¡Suscríbete! ¿Cómo entro? ¿Se choco? ¿En el 2? ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Posentro! ¡Posentro! ¡Eran 4 nada más, ¿no? ¡Párense acá! ¡Cuatro! ¡Posentro! 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 ¡Ah! ¡Mis 15 años! ¡Posentro! 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 ¿Vage bien? ¡No! ¡Cosentro! ¡Esta! ¡Era! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no. Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no.